Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la serie con Japón, con los Huesugi somos, ¿no? Es que suena como a hueso de estos de gominola, ¿no? De chocolate. Que estamos jugando al Mandate of Heaven con Japón, bueno, en esta turbulenta época del Japón todavía feudal, aunque bueno, ¿quién no es feudal todavía, no? Estamos en la era de los descubrimientos. De todos modos, no me termine de convencer que aparezca continuamente esto aquí arriba. ¿No? O sea, es como un título permanente ahí que tampoco nos está dando mucha información, ¿no? Quiero decir, no es que sea algo que esté disponible para utilizar. Podrían haberlo dejado un poco aquí arriba o yo qué sé. No, no me termine de convencer. Tenemos 20 de esplendor y 800 me parece bastante heavy. A ver, yo entiendo que si conseguimos algo de esto, si conseguimos algo de esto, conseguiremos esplendor, ¿no? Tener al menos 5 vasallos. Y si hacemos vasallos, quizás sea lo suyo, ¿eh? Hombre, seguramente a este otro no lo podamos avasallar, ¿no? Pero a estos yo creo que sí, ¿no? Vamos a tener un planificador negativo. Espero que no nos la líe. Y ojo con el dinero que creo que vamos a perder. Uzukumiya. ¿Por qué declararás la guerra a alguien que está asediado hasta las trancas? ¿Le hemos hecho en serio de leche? Qué heavy, tío. Vale. ¿Dónde está su capital? Vale, están metiendo ahí tropas. Vamos a pillar una deuda, por lo visto. Voy a quitar al consejero. 084 todavía, ¿en serio? Y realmente fuertes lo tendrán aquí. Aquí han salido perdiendo. Vamos a hacer así. Y estos que se vengan aquí. A ver si lo asedian o qué pasa. Sobre todo para que no hagan tropas. Y no se gasten las perras. Que es interesante también. Aunque nos podrían hacer una salida, ¿no? Igual cogemos una deuda. No me hace gracia. Espérate. Vamos a pedirle dinero a la burguesía. No es mucho, la verdad. Pero puede que nos salve el día. Sinceramente. Y aquí les están asediando. Satake. Vale, teniendo en cuenta... Vale, me han atacado, maldita sea. Teniendo en cuenta lo siguiente. Que es que le han declarado la guerra a bastante gente. Creo que avasallizarles sería un error. Entonces, yo creo que vamos a optar más por la conquista. Muy a mi pesar. Porque no tenemos reclamación. Pero, no sé. Creo que lo otro va a ser un error. A anexionarlo. O sea, a vasallizarles. Por lo que os digo. Están actualmente en tres guerras. Nos interesa más que desaparezcan que en otra cosa. Vale. De aquí están batallando. Mola, ¿eh? Se está pegando todo el mundo, tío. Es como muy curioso. Digo, porque quizá lo único que podríamos cumplir de aquí sería el de los cinco vasallos. ¿No? ¿Humillar al rival? Mira, esto lo podríamos hacer. Tenemos algún rival así curioso. Hata que llama. Los date, por ejemplo. Quiero verlos. Date, estos mismo. Les hacemos una declaración. Unidad al rival, por ejemplo. Lo que pasa que igual nos estamos metiendo en una guerra ahí un poco absurda, ¿no? Vale. Vamos a juntar las tropas. Vale. Vente aquí. Tú aquí. Sobre todo importante no perder demasiado dinero, que la vamos a liar. Y aquí nos están bloqueando. Lo cual nos va a dar guard esa ustión. ¿Y mi otro rival quién es? Porque uno no nos lo vamos a cargar. Los ataque. Hombre, estos están ahora metidos en un pollo, creo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos tener una alianza con nuestro rival? Pues estoy mirando algo que no es. No, son los Hata que llama. ¿Y estos hombres dónde están? Ando, Nandu. Hata que llama, estos son. Están un montón de guerras. Oye, pues mira. Ya lo tenemos aquí. Pues... Venga, a ver si termino este asedio rapidito. 77% igual me dan lo que quiero. No, ¿no? Bueno, no pasa nada. Es que, no sé si Arme y Ucen, sinceramente. Creo que es meternos en un pollo ya bastante grande. Hombre, sería tener dos provincias que son gestionables. No es, tampoco creo mucho para esa ustión. O sea, mucha agresividad expansiva. Y en un momento dado podemos atacar rápidamente Hata que llama. Ahora veremos cuando esté esto al 100% que diga. ¿Qué podemos hacer? ¿Esto cuánto me pediría para la sedia? Es que incluso podríamos declarar ya la guerra. Ya sí, perdemos menos tiempo. Porque aquí es que ni siquiera estamos ocupando. Aliado con Ando, pero no acudía, creo. Pues mira. Vamos allá. No sé ni dónde están. Igual me la lían, pero como no creo... No puedo mandar al líder. Vale, ha caído esto, pero efectivamente no sacamos más puntos. Vale, no pasa nada. De todos modos no me va a dar la paz. Que ya pedir esto va a ser una locura, ¿no? Pues ahora que esperar a que den paz estos otros. Uy, no puedo asediar aquí, ¿por qué? ¿Nueve en serio? ¿Por qué? ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué es tan tocha esta provincia, tío? Ostras, pues crear ahora dos hombres nos va a destruir la economía, ¿eh? Podemos hacerlo, pero es que nos va a destruir la economía, yo os lo digo. Puedo bajar el mantenimiento. No tienen tropas estos. Ah, no me hace nada de gracia, ¿eh? Vamos allá. Pues más vale que funcione esto, porque macho... Shimotsuke. En fin, 20 educadazos que nos gastamos en esto. Y aún tenemos que reconstruir los barcos. Pero bueno, quizá lo dejemos para más adelante el tema de los barcos. Porque sinceramente... ¿Estos están de misión o qué? ¿Los vi ahí parados? Igual se han parado por estar en guerra, ¿no? Nah, tampoco va a suponer tan diferencia ahora mismo conseguir eso, vamos. O sea, crear barcos, quiero decir. Entonces, no vamos a hacer más reclamaciones. O sea, no voy a hacer ya más redespías ahí porque no conseguimos nada. ¿Tú estás dispuesto a hablar ya o...? No, ¿no? Bueno, pues nada, paciencia. Paciencia, a mí no me falta. ¿Y eso es que hacen? Bueno, van a asediar en principio... Venga, dime que con esto funciona. Venga, vale. Perfecto. Entonces, ¿no hay barcos por aquí? Está bloqueado este asedio. ¿Lo puedo ver de algún modo? Hola. Voy a juntar las tropas. Vamos. Le manpoguera hay que tener cuidado también. A ver. Un jugular ambulante. Un renombrado jugular recientemente cruzado en nuestras fronteras. Su intención, mola un montón las nuevas imágenes, es recorrer nuestro país llevando alegría a todos los que le oyen. Pero algunos dicen que solo tus oídos son de los de escuchar tan magnífica música. 10 de prestigio. Y lo que hablamos en la corte, 1 de estabilidad. Ojalá la misión no fuera el prestigio, ¿no? Pero hay que ganar prestigio. Yo lo siento mucho. Pero es lo que hay. A ver. ¿Está esto bloqueado o no? No lo puedo ver de algún modo directamente. Es que aquí hay un 100%. Para saber con quién está en guerra esta gente. Vamos a sacar los barcos. Ya que me están bloqueando al otro lado. ¿Se mueven? Bueno, si se mueven ya huiremos. Vale. Esto es lo que me preocupa. Que a poco que tengamos desgaste... Ya perdemos el asedio. O sea, ya se nos bloquea. Efectivamente los barcos vienen a por nosotros. Yo creo que le estamos fastidiando de algún modo. Vale. Nos vamos corriendo. Nos han cazado. Bueno. No pasa nada. Pensaba que huirían más rápido. Espero que no me rompan ningún barco. Ay. No me han roto ningún barco. Lo malo es eso. Que no bloqueamos el asedio. Que sí. Que ya sé que me das paz. Pero si no es la paz que quiero. No te la voy a dar. Mira. Esto sí que me gusta. Bueno. Intimidad de expansión agresiva. En principio. Hay una novedad. Que es que sí. Vamos a conseguir una coalición. Nos avisa. Lo cual. Mola mil. Vale. Bastante dinero. Y paz separada. ¿Les podríamos sacar más dinero? Quiero Uzen. No. Vale. Pues no va a haber paz separada. Y algo más. Quizá. Como hagamos. Dos puntos más. Hombre. Por dos puntos más no vamos a conseguir nada. Pues nada. 71 ducados. No está mal. Y en principio. Estos barcos ya podrían bloquear aquí. Y tenemos que hacer dos cores. No son muy caros. Guay. Puedo subir la autonomía. Perfecto. Y aquí también. Muy bien. Y vamos a hacer dos barcos. Uno aquí. Uno aquí. De comercio. Y puedo hacer algún edificio. Vale. Ahora nuevos casos. ¿Veis? Los tenemos con los vecinos. Por lo que veo. Ah, vale. Y lo de la diplomacia está aquí. Ok. Ok, ok. Pues vamos a intentar mejorar relaciones quizá. Está muy bien esto, pero pensaba que era un menú nuevo. Pero mirad. Es interesante verlo así, eh. Está aquí lo de la diplomacia, aquello que estuvimos viendo. Pues me parece brutal, eh. Este cambio. Vale. Y esto nos debería dar honor o algo. Humillar. 30 de proyección de poder. Pero no nos da honor, ¿no? Esto nos da prestigio o cómo? Huesubis. Sí, esto nos da prestigio. Pero que no cueste tanto. Algo así. Y oro, tío. Me dio oro. Esto da más prestigio incluso. Vale. Pues vamos a quitar estas cosas. A ver. Humillar. Es que tampoco sé hasta qué punto es necesario. Yo casi preferiría coger todas opciones que den prestigio, ¿no? 15 de prestigio no sacaríamos. Oye, tampoco lo veo tan mal. Hay que asediar, eso sí. Y ya nos quedaríamos bastante cerca del objetivo. Guía moral en una era de confusión. Muchos de los principales daimios de Japón o bien se hicieron a sí mismos o bien dependen de la lealtad de quienes lo hicieron. Pero nuestros viejos códigos morales hacen hincapié en el linaje, la lealtad y un orden social centrado alrededor de la corte imperial. Algunos eruditos confucianos exploran las enseñanzas de Zhu Xi buscando una vía para el gobierno de nuestro país. Este nuevo interés en el neoconfucianismo pone énfasis en los cuatro libros por encima de los clásicos, arcaicos e intenta dar un código moral racional para gobernantes locales y hombres normales por igual. Deberíamos esforzarnos en atraer a los pensadores esta nueva tendencia de la filosofía moral o patrocinamos las instituciones de la corte imperial. Final abierto el incidente actual, ganamos un filósofo o apoyo a la corte imperial. Interesante, interesante, interesante. ¿Qué opción tomar, tío? Me mola, me mola esto. Me mola un montón, pero ya tenemos bastante baja la legitimidad. Esta es la opción fácil, ¿no? Venga, vamos a atraerlos, tío. O sea, hay que ver las novedades de esto, hay que jugársela. Probablemente esto si fuera una MP yo no lo haría, si te la juegas tanto, pero oye. Ronin's expulsados. Que trae a los Ronin's de vuelta, pobres hombres. Y si tiene más prestigio de 50, vale, yo creo que lo podremos conseguir. No en esta guerra, está claro. Bueno, quizá declarando otra guerra parecida. No necesariamente, ya digo, por adquirir territorio, que ya hemos adquirido hace poco. Pero bueno. Mira, esos de provincia. Claro, ahora todo el mundo le declara la guerra jata que llama, ¿no, cabrones? Entonces hay que conquistar Kioto. Y Kioto tira a todo el mundo de vasallo, ¿no? Está muy bien pensado esto, porque cuando nos enfrentemos a esta gente... Vale. Cuando nos enfrentemos a esta gente, nos enfrentamos a todo Japón. Entonces hay que intentar ser más fuertes que ellos. Me mola, me mola como está pensado. Vale. Vale, 44 de prestigio. Necesitamos un poquito más. Y tú me lo darías, ¿verdad, amigo date? No, alguien que esté jodido. Este no tiene amigos. Pues venga, vamos a por él. Por el prestigio, ¿eh? No hay otra. ¿Qué pasa? Vamos a aprovechar que tenemos dinero ahorrado. Vamos a subir esa moral. Y me puedo quitar ya dos soldados. Espero. ¿Cuánto me va a pedir para asediar esto? Guarnición de 1000. ¿No? Debería poder con 7000, tío. Habéis hecho un buen servicio a la nación, pero hasta aquí habéis llegado. Vale. Pues vamos a subir la moral. Y atacaremos un 1 de mes. Y si esta gente no se ha aliado con nadie, deberíamos poder ganar sin problemas la guerra. Va a ser otra igual por prestigio. Y en plan, quitarles cosas. Ah, claro, pero este no es rival. ¿No? Pero he eliminado a un rival, si no me equivoco. Sí. Vamos a ver si podemos marcar a los de Ando. Perfecto. Vamos allá. ¿Veis? Ahora ellos se deberían preparar para la guerra, digo yo. Vamos a ver si podemos atacar ahora en 1 de abril. Incluso... Bueno, es que en realidad ir hacia Hokkaido Mei. Y... Esto, ¿cuántas regiones son? Nos faltaría el Sagami, que es de esta gente. Pues quizá intentemos conquistar a el siguiente ano. Pertenece a los Asikaga, así que nada. Hay que intentar conseguir alguna región entera. Porque quiero probar lo de los edictos que me gusta. Mutsu. Tiene pinta de que con Mutsu tendremos región entera. Y eso. Molaría también tener el poder suficiente para apoyar a más... Vale. Siba. Eso. Tener más provincias, ¿no? Para poder crear. O sea, para poder proclamar un edicto que no sea hablar macho. Y vosotros podéis venir aquí... Bueno, en verdad, quedaros por ahí arriba. Aunque yo estoy en barco, ¿eh? Los hijos de fruta. Y tú estás haciendo algo... Porque cojan algo de poder, vamos. Vale, 2 de junio. No es día 1, pero lo siento, ¿vale? Humillar rival. 125 de prestigio extra. Es que es bastante bruto. Vamos allá. Y esto, ya digo, no debería dar demasiado problema. Ahí está. Y la verdad que con la suerte que hemos tenido con el general, rasgo de líder, obtenido buscador de gloria. Prestigio por batallas terrestres, más 50. Y traición militar, más 50. Qué bien. Ahora que no se muera, claro. Vamos un poco a justillos de dinero. Ah, estos tienen otra provincia aquí. Vale, como no lo vamos a conquistar, tampoco pasa nada en realidad. Lo malo de esto es que nos llevamos mal con mucha gente, ¿no? Hay que intentar evitar eso. Por tanto, lo que vamos a hacer va a servirnos al macrobuilder y decirles que mejoren las relaciones con los países vecinos. A los dos. No, en verdad debería quitar uno. Ahí. Y cuando regrese me debería dejar mandarlo a otros sitios. Y lo malo es que estos van a quedar tropas aquí. Ahí, espérate. Estoy dando a la E en vez de a la T. Vale. Entonces dejemos estos aquí. Y estos que se vayan aquí a ocuparlo. Porque se están gastando mi dinero. Y eso no lo puedo permitir. Es que a las Kuriles no nos interesan nada. O sea, ¿para qué? Estoy vigilando. Tengo que irme a currar ahora. 49%. Hey, mejora nuestro prestigio. 100 de poder administrativo. Bastante guay, ¿no? Refuerzo a los Shinobi. Código el busido. A ver, aquí nos pide tener 25 de tradición del ejército. Y tenemos 18. Quizás sea conseguible. A ver, no es muy bueno el premio, pero bueno. Y esto refuerza a los Shinobi. Es una casta de espías, asesinos y guerreros vestidos de negro que actúan en todo Japón. Creando nuestro propio círculo de Shinobi bien financiado, podemos proteger a la familia, al clan y al Han. Tengo un jefe de espías y tiene el examen previo. ¿Qué es el examen previo? Vamos a darle, a ver. ¿Será aquí? Habrá que intentar, que no salga un jefe de espías. Vale, hemos ocupado esto. Y a ver si cae este fuerte. Vamos a subir un poco la velocidad, que tengo que ir acabando. Es un poco por ver el desenlace de esta guerra, vamos. Se van a hacer los cores ya a puntito, por cierto. Y ponemos una tecnología, que es templos. Podemos tener templos. Pues esto está muy bien, porque tenemos pocos territorios ahora. Y entendiendo que vamos a tener dinero, pues nos viene bien. Mirad, ahí están reforzando a los diplomáticos. Vale. Vamos a decirle a los de Ainu que vuelvan. El milagro de la vida. En estos días oscuros de guerra y muerte, un recordatorio de nuevos comienzos puede disminuir las penas de nuestro pueblo. Nuestro gran señor Noritada y la noble reina Aya han sido bendecidos con otro niño. La llegada del bebé ha traído nueva esperanza y energía a la pareja real, y por extensión a su corte y súbditos. Mucha gente sueña que este niño crezca en un futuro mejor y más brillante, y que toda esta lucha al final merecerá la pena. Bendito sea Noritada Aya y su nuevo niño. El nacimiento del nuevo niño Uesugi revitaliza el pueblo de Uesugi. Perdemos dos de estilo bélico. Hombre, pues bastante bien, teniendo en cuenta que lo tiramos un poco alto, porque no hemos parado de estar en guerra. El renacimiento. Los viajeros hablan de un gran renacimiento de viejos ideales en tierras extrañas. Es difícil tratar seriamente con estos rumores, aunque según los informantes, los pensadores de este renacimiento han descubierto grandes secretos. Vale, parece que ha empezado del renacimiento, así que menos mal que le hemos dado la tecnología a tiempo. Pero bueno, a ver. Y no quiero tener inflación porque no tengo forma de pagarla ahora mismo. Quizá más adelante. Bueno, esta gente, en verdad, el objetivo que teníamos está bastante perdido ya. Pero bueno, igualmente le podemos, yo qué sé, humillar incluso. O reparaciones o algo de eso, ¿no? Pedirle dinero. Ojo, dos de oro, tío. 89, 89 me gusta más. Y mira, si tenemos que quitar algo de esto, ¿sabéis? Pues mira. Y podemos pedir algo más. Acceso militar. Venga, pues por pedir, ¿sabéis? 100%. Pues muy bien. 89. Ahí está. Temos bastante prestigio y nos dará para hacer un templo, que eso ya será en el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.